Unos queridos, para vos viejos Desde arboleda, de mollenito Desombra mi rancho cuando sale el sol Si escuchas los dos, te vas a vestir Conciertos de chovas y las flores domadas Tengo nalgas rojos, dulces pañapias En mi baile de oro, sueño de lugar Yo junto a mi mina, igual que crecí Cantando mis compras, haces de morir Acostumbrado a la soledad Ni me falta plata, ni menos amistad No hincha mi moro en el fratizal Vencido en las tardes, me pongo a copiar Siempre mi guitarra junto al corazón Le canto a la suerte, también al amor Yo junto a mi mina, igual que crecí Cantando mis compras, haces de morir endencia Lo cortou Uți